Ay que tristeza mía cuando recuerdo el tiempo En que ella me decía tú eres mi sentimiento No podrás olvidarme porque mis besos fueron Lo que tuvo que la hada le dio el calor primero Ya me voy porque al momento yo quiero partir Volveré cuando de nuevo me sienta feliz Partiré sin rumbo fijo buscando olvidar Un querer que al recordarlo me pongo a llorar Creo que me quieres, que yo te gusto Y que tus ojos lloran por mí Si no aprovechas mi sentimiento Tal vez mañana me olvide yo de ti Música Me quedará el consuelo Yo gozo el privilegio De tu amor tempranero Me queda el privilegio Mi hermano me decía Mi hermano me decía Que la olvidara pronto Porque no me quería Ya me voy porque al momento yo quiero partir Volveré cuando de nuevo me sienta feliz Partiré sin rumbo fijo buscando olvidar Un querer que al recordarlo me pongo a llorar Creo que me quieres, que yo te gusto Y que tus ojos lloran por mí Si no aprovechas mi sentimiento Creo que mañana me olvide yo de ti Música La quiero, la quiero tanto Que tendré que irme de aquí Porque el desprecio me mata El desprecio de ella sí a mí Música Música Música